...y lograron cosas también como el social. Lo que el maestro, de alguna manera, o los muchachos, o como haya sido, no lo logró con ellos, fue también un buscapié para que ellos crecieran en ese sentido, porque era lo que nos frenaba. Por ejemplo, no recuerdo si tú estabas cuando Tuti Humberto era presidente. En el social, no, no estaba en el momento. Humberto era presidente del Banfford, cuando fue presidente, entonces no quiere decir que él lo detuviera, pero era tradicionalista, había una forma de, 10 de mayo, 15 de 16, cuando te impulsamos a reina, ¿cómo es posible que hablamos metiéndonos en ese momento? ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros? ¿Tenemos que bailar y no bailar? Entonces, eran mayores que nosotros si nos regañó, atacó y nos regañó, nos llevó la atención. O yo creo que en ese tiempo sí eran regaños, ¿no? O sea... Pero... Y donde hicieran mayores, teníamos que como que... ¿Qué? ¿Qué hicieran? ¿Cómo puedo decir? Y pero nosotros... Empezamos hasta que... Ay, sí, siento que ganó la juventud. O sea, la juventud les dimos y les dimos y les dimos y les dimos y les dimos y... Y se hicieron muchas cosas. Digo, ahorita, en ese momento, no... Pues sí nos dejamos de hablar. De hecho, este... Con quien, con Alfredo, este... Creo que ni los buenos días nos dábamos. Pero tampoco nunca nos ofendimos ni simplemente... Y ya ahora que pasa el tiempo y que ya lo encuentro y que ya... Igual nos saludamos y platicamos y todo y me dice, hija, y yo... Ay, Alfredo, o sea... Digo, sí nos quisimos y las cosas pasan porque así tendrían que pasar. Y el destino nos pone lugares precisos para, como dices, hacer historia. Y ahorita, yo desde el lunes que él me habla estoy... Recuerde, recuerdo, puse a mi hija a buscar fotos, le digo... No, es que igual no, yo no tengo tantas... Tantas fotos, pero pues tengo mis recuerdos. Que ya también... Con el uso de los años que van a olvidarnos. Finalmente, dentro de la parte importante, interesante en Ema, es exactamente, como pueden sacar la casa, para decir cilento. Porque decíamos, nos volteamos a ver entre todos y decíamos, pero ¿quién? 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 ¿Ángel? ¿Ya? ¿Javier? ¿Ya? Pues te toca a Ema, o sea... Pues mira, le toca, o sea... Vas, pero te decimos cómo. Pero también algo bien lo ha sido que yo creo que... ¿Qué fueron dos, tres veces que decimos cómo? Porque las demás también agarras las rindas. Porque es bien cierto, recuerdas. O sea, sí, por supuesto, vamos a decir el grupo político, el grupo que decía cómo hacer... Pero al final de cuentas, Ema también tenía sus ideas y las imponía en cuestión a la razón. Porque éramos muchos de razón, éramos muchos de buscar razón, de razón sin, de sentir que lo que hacíamos estaba bien. Y yo creo que eso también que... Que funcionó, porque ya de ahí, este... Pues ya se impulsó más en el social. Y ya como incursionabas, como dices, en la política, pues ya también los políticos se peleaban en el grupo. Sí. O sea, ya también había quién era... Pero por otro, ya sabíamos la línea seguir, porque también esas personas igual nos apoyaban. Yo recuerdo cuando fuimos a recogernos un cheque a ir al Palacio de Tecama, entrar a la presidencia y dices, ¡ay, ché, guau! Entonces... Ya tenían personalidad. Sí. Así que son... Del ballet forfórico social es un... Entonces, esa parte era lo que también daba esa plus como joven. Nos daba ser tan como joven. Esa parte de ese yo, a Gaspar, que Gaspar apoyaba esa parte de... Y Gaspar también, no la salud, no la salud, no la salud. Sí. O sea, no había presidente municipal que nos relacionara con nosotros. Nada más. O que nosotros nos apoyáramos en ellos para poder estar. Entonces, él sí... Sí, pero... Y claro, yo lo que sucedió con el ballet forfórico donde yo creo que no había iniciado en una localidad tan pequeña era algo en ese mismo sentido. Éramos un grupo político. Éramos un ballet forfórico. Pero que al final de cuentas éramos jóvenes que queremos... Y de en serio, estos jóvenes líderes... que tienen que usar los suyos líderes, que tienen que usar los suyos. Hoy en día, soy empresario, soy político, son... Este... En el momento en que participan en una organización bien estructurada como él, como esta, pues se hace, se hace, se forman. Es de carácter formativo y disciplinario. Y entonces, ¿eso te sirve como base para tu vida personal, para tu vida profesional? Sí, lo habíamos comentado ya en algunas reuniones. La importancia que tuvo el grupo social para la comunidad, y hoy se reafirma, ¿no? En el sentido de que no era el baile realmente lo que los atraía, sino era la dinámica que en el grupo se llevaba a cabo para adquirir algunas habilidades, algunos valores, ejercer esos valores de compañerismo, de solidaridad, de participación, pero también fortalecer mucho la personalidad de cada uno de ellos, ¿sí? Es de carácter formativo. Porque me imagino, a los 18 años, ser recibido en la presidencia municipal como alguien diferente a Juan Pueblo. O sea, no entro como Juan Pueblo, entro como el representante del club folclórico, y tengo un lugar y una presencia en el municipio. Ese era el reto de la escena, ese era el club, ese era el club que pusiamos a la escuela, y de ahí lo escuchábamos, o lo platicábamos en una ocasión porque yo escuchaba, mira, es el que va a ir, mira, es el que va a ir. Y de ahí la importancia del trabajo del proyecto, que no sé si Ángel ya le platicó que estamos haciendo, queremos rescatar todas estas historias para que las nuevas generaciones de la comunidad se den cuenta con ejemplos tangibles de que sí es posible, ¿no? Hoy en día muchos jóvenes no tienen un referente, y el tiempo se pasa en otras cosas, porque no tengo la disciplina para reunirme con mis amigos, no tengo el tiempo, porque no nada más era reunirse, era trabajar, pero en ese trabajo se aprendían muchos valores, no te está quedando el vestido, mira, esa sí, colaboración. Este, creo yo que además una vez alguien dijo, oye, no tengo para el vestido, y el grupo en su conjunto buscaba la manera de solventar esos gastos, ese trabajo del que hablan de vender productos tenía un fin, pero un fin que no era egoísta, era para el grupo. Nunca dijeron, yo vendí 10 enchiladas y estos significan mis zapatos, sino que era un trabajo cooperativo. Todo este tipo de situaciones que ustedes vivieron y que debemos rescatar para que la gente se dé cuenta y que participen en diferentes actividades la comunidad para poder caminar en la calle con la tranquilidad, porque los valores de confianza los hemos perdido. Antes eran las 4 o 5 de la mañana y andaban en grupo, y los padres de cada uno de ustedes en casa con la tranquilidad, y que andaban en el grupo. Hoy ya no es así, ya no es así porque es tarde, y todo lo que he sabido me he enterado de lo que pasa, que aún todavía en su villa es muy cajero, mucha gente se conoce y sabe qué pasa, pero ya no como antes. Y debemos de rescatar eso, eso es lo que está haciendo la intención del proyecto que tenemos, conocer las historias, pero de viva voz, que no nos menten, ¿no? Y que las nuevas generaciones tengan identidad, ¿verdad?, de su pueblo, porque no sé en su caso, pero mucha, por ejemplo, en el caso de su casa, pues los jóvenes, nosotros ya estamos aquí, pero los jóvenes migran, ¿no?, se van. Y entonces, si ustedes en los zumbillos tienen la posibilidad de que sus jóvenes se arraiguen aquí también, pues sí, sí es muy necesario que conozcan los antecedentes, ¿no? Es el profesor, es el presidente del cumpleo FACA. Ah, de ojo de ojo. De ojo de ojo, porque no se debe ser presente. ¿Es el señor presidente del cumpleo FACA? No, pero acá no es presidente. Él fue presidente hace tres años, ¿cuánto? La última vez sí, es el cumpleo FACA. Nos conoce muy bien, conoce bien nuestra trayectoria en ese sentido, y precisamente es eso, recordar.